¿Qué es la enfermedad autoinmune? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que principalmente debuta entre los 20 y los 40 años, es decir, en la edad joven, y es una enfermedad que produce múltiples síntomas. La manera habitual, clásica, de seguimiento de nuestros pacientes es mediante visitas cada 3, cada 6 meses, en las que evaluamos en cada visita cómo se encuentra el paciente. Dado que es una enfermedad que produce múltiples síntomas, estamos desarrollando, están poniendo en marcha una serie de proyectos que están intentando utilizar las nuevas tecnologías en la valoración de nuestros pacientes a lo largo de una manera más continua y a lo largo de la vida diaria. Consiste en la utilización de dispositivos electrónicos, que son un smartwatch y un smartphone con una aplicación a través de los cuales les pedimos a los pacientes que en la vida diaria realicen una serie de test que medimos diferentes características del paciente. Medimos su equilibrio, medimos su capacidad de marcha, medimos su memoria, medimos su actividad, su función con las manos, y lo vamos midiendo de una forma continua. La idea es que podamos ser capaces de evaluar más síntomas, va a repercutir en que seamos capaces de tratarlo mejor. La esclerosis múltiple es una enfermedad que produce discapacidad con el tiempo y creemos que con estos dispositivos vamos a ser capaces de obtener una medición, una evaluación más objetiva de la evolución de los pacientes.